Hola, buenas. Continuamos en este tema en el que estamos tratando los sistemas operativos y concretamente el kernel con una parte que es esencial, realmente el tema en sí se llama el kernel Linux, lo que pasa que consideramos oportuno antes de ir directamente a hablar del kernel Linux, pues hemos hecho esa pequeña introducción hablando de los sistemas operativos, de cuáles son sus funciones, los sistemas operativos diferentes que tenemos en el mercado y hemos explicado un poquito, muy por encima, de forma muy breve, realmente no tenemos tiempo en estos temas de meternos en mucha profundidad en las características del kernel y además yo tampoco creo que para gente que van a ser administradores de sistemas sea muy adecuado entrar en muchas disquisiciones acerca de los kernel, pero sí es interesante, yo creo, que entra con más detalle en el uso del kernel Linux, primero porque evidentemente va a ser el principal sistema operativo que vayáis a utilizar en un ámbito profesional y luego además porque por las características que tiene al ser un kernel libre nos permite hacer cosas o nos permite, digamos, profundizar de una manera que no podríamos hacer en otros casos, que en el caso de los kernel privativos pues simplemente los podemos usar tal como vienen, ¿no? bueno, pues un poco de lo que vamos a hablar en este tema, aunque lo vamos a separar en más de un vídeo pues veremos estas características principales del kernel Linux, todo ya os digo muy por encima, sin entrar en muchos detalles veremos las características de compilación, en la que hablaremos de unos componentes fundamentales que es la parte que en el kernel Linux se divide en lo que se compila estáticamente y lo que se compila dinámicamente que es lo que se conoce, o lo que se compila como enlace dinámico, que es lo que se conoce como los módulos y luego explicaremos también el cómo utilizamos o cómo cargamos el kernel desde el sistema, o sea, en el arranque hoy en día se hace con el gesto de arranque group y es el que os enseñaremos y veremos un poquito del manejo de módulos, es decir, cómo se carga un módulo, cómo se quita cómo se puede modificar, digamos, la forma de hacerlo y demás llegaremos incluso a compilar o ver la forma en la que se pueden compilar módulos en el caso de que sea necesario, que lo tengamos compilado por diferentes motivos y terminaremos en principio con la compilación completa del kernel, o con la recompilación del kernel si queréis utilizar ese término ya os digo, no lo vamos a hacer en un solo vídeo, lo vamos a hacer en más de uno y algunos quizás probablemente no hagamos el vídeo, sino simplemente pongamos una tarea o pongamos alguna referencia bueno, continuamos con esto y por tanto empezamos con el tema de las características principales del kernel el kernel Linux realmente es un proyecto muy peculiar en su momento fue un proyecto que anunció me imagino que habréis escuchado la historia de hecho voy a poner los enlaces de esto en la página de Tinaja empieza con un proyecto que un estudiante finlandés Linus Torvald, que era un chaval que tenía 20 y pocos años estaba estudiando la carrera de informática y al tío le gustaba este tipo de cosas y en una época en la que existía un kernel que se utilizaba precisamente para estudiar los kernels que era el kernel Minix, desarrollado por Tannenbaum pues él basado en ese kernel Minix y utilizando las herramientas del proyecto GNU que se había iniciado unos años antes consigue, para una máquina, para un 386, consigue tener aquello operativo es decir, consigue que aquello arranque, que aquello medio funcione y lo anuncia en una aplicación que teníamos en aquella época que eran los canales de noticias, de news en el que estaban clasificados por diferentes temáticas o digamos como una especie de espacios de conversación entonces específicamente de gente que estaba interesada en el proyecto esto en el software Minix, que había un canal de noticias específico el tío pues de forma así muy humilde, ¿no? pues dice, mira, pues yo he conseguido desarrollar un kernel utilizando toda la cosa de GNU pero es algo que no es nada profesional esto es algo, una cosa, digamos, entre aficionados y aquello que inicialmente se desarrolla así pues resulta que ahí en ese canal o en otros medios luego se va difundiendo y hay gente que lo encuentra como una iniciativa muy interesante una iniciativa, digamos, que hace que el kernel de GNU que se estaba gestando, que era en principio, digamos, más adecuado que era un microkernel, que es el hard pero que llevaba un desarrollo que era excesivamente lento y que estaba ralentizando, digamos, la posible utilización real del sistema operativo GNU pues hace que alguna gente lo vea como una opción muy interesante es decir, bueno, podemos utilizar el resto de herramientas de GNU pero con este kernel que es un kernel en principio que desde el punto de vista del diseño no era tan adecuado o no se consideraba en aquel momento tan adecuado porque era un kernel monolítico pero que funcionaba es decir, siendo pragmático, aquello empezaba a funcionar inicialmente de una forma muy limitada pero ocurre también una cosa muy importante muy importante es que ya se estaba haciendo pero realmente en el proyecto en el que aquello se expande digamos, la forma de trabajar se empieza a trabajar de una manera muy peculiar posible gracias a la conexión entre las diferentes personas del proyecto que es Internet permite que de manera colaborativa personas que inicialmente no trabajan en la misma empresa que no viven ni siquiera en el mismo país colaboren en el desarrollo de software ese modelo de desarrollo de software que ha sido y es hoy en día la base del desarrollo de software libre y que de hecho es un modelo de desarrollo que se ha adaptado también en diferentes ámbitos que no tienen que ver con el software libre fue un modelo de desarrollo totalmente exitoso para el caso del kernel Linux fue realmente lo que permitió su expansión su absoluta la explosión que tuvo desde que surgió y que en muy poquito tiempo realmente en apenas un año o dos años realmente tuviéramos ya versiones de Linux utilizables y que de hecho se empezara a desarrollar el sistema operativo en EU Linux como lo conocemos hoy en día luego también evidentemente un acierto eso me imagino que no fue Linux Torval directamente el que tuvo esa consideración sino asesorado por alguien o alguien que se la recomendaría fue la elección de la licencia al licenciarlo con la GPL hizo que fuera totalmente combatible con el resto de herramientas en EU y que se pudiera distribuir todo como esa combinación de software como si fuera una sola cosa luego además también el nombre el nombre de Linux hacía referencia precisamente tenía daba la casualidad que Linux con S es el nombre del creador inicial no solo el único creador es el creador inicial es el que tiene el copyright del nombre pero no de todo el software que lo contiene que lo tiene cada uno de los desarrolladores pero el nombre también fue un acierto inicialmente creo recordar he leído alguna vez que se iba a llamar Fricks de gratuito o libre terminado en X la X siempre hace referencia a que es de tipo UNIX ¿vale? y bueno como decía pues es un kernel monolítico pero también aunque sea un kernel monolítico ya lo explicaremos un poco más con más detalle a continuación es un kernel que se incluye una parte muy importante de los componentes como módulos compilados con enlace dinámico ¿qué significa esto? que la parte que realmente yo cargo memoria de manera permanente la parte enlazada estáticamente es una parte pequeñita de todas formas todo es monolítico es decir que todos todos los componentes del kernel Linux se ejecutan en kernel mode se ejecutan de manera privilegiada y no se ejecutan como un microkernel digamos como componentes independientes que se comunican entre sí eso en principio implicaría que desde el punto de vista de seguridad el kernel Linux tendría pues cierta digamos pudiera ser más vulnerable es cierto desde el punto de vista de la arquitectura pero también es cierto es que al desarrollarlo al ser kernel monolítico pero todos los componentes del kernel los desarrolla el mismo proyecto y no se incluye en el kernel nada inicialmente salvo que lo haga el usuario voluntariamente no se incluye en el kernel nada que no esté controlado por el mismo proyecto si ese proyecto es de gente que hace bien las cosas y de hecho la gente del proyecto kernel o los hackers del kernel son gente muy cualificada probablemente el grupo de gente de proyectos de los más cualificados que haya de los proyectos con gente más brillante probablemente sea el kernel Linux hace que eso que en principio pudiera ser un problema de seguridad grave y que podría poner realmente compromiso digamos la viabilidad del proyecto no lo ha hecho es decir el kernel Linux tuvo un éxito evidentemente ha tenido problemas y tendrá siempre problemas de vulnerabilidades de seguridad pero digamos el proyecto es bastante robusto y además otro en principio de los motivos que se achacaba al tema de los kernel monolíticos es la dificultad para aportarse a otras arquitecturas en la realidad lo que ha ocurrido es que el kernel Linux probablemente no por la arquitectura pero sí por la característica esta de un modelo colaborativo de miles de personas que han colaborado en estos años ha hecho que o ha permitido que se desarrollase el kernel para más arquitectura que ningún otro kernel en el mundo en la historia de la informática entonces las dos principales limitaciones en principio que podría tener el kernel monolítico se han visto de alguna manera bueno se han visto en menor medida digamos agravadas en el caso del kernel Linux por sus características y por otro lado pues el hecho de que sea monolítico permite que tenga un rendimiento alto y bueno realmente lo que ha ocurrido con el kernel Linux que ha sido un éxito de proyecto total el modelo de desarrollo este que voy a pasar el enlace de que en su momento digamos lo denominó Eric Raymond que es un desarrollador de software libre que ya lleva muchos años en esto sacó un artículo que denominó la catedral y el bazar para digamos comparar los dos modelos el desarrollo clásico muy jerarquizado que él utilizaba la analogía que era como la construcción de una catedral digamos en la que todo tenía que estar absolutamente jerarquizado y no se podía poner ni una sola pieza que no hubiera diseñado previamente el arquitecto desde el nivel más alto y comparaba el modelo de desarrollo del kernel Linux al modelo de un bazar es decir que aquello aparentemente de una manera no organizada previamente que supuestamente debería funcionar de manera caótica sin embargo funcionaba y era capaz de implementar las modificaciones de forma muy rápida y continua no sé si la analogía es la más adecuada o no pero el artículo lo voy a dejar para quien lo quiera leer luego también por comentar algunas características la última versión estable cuando estoy grabando esto que es el 19 de octubre es la 591 la estable evidentemente hay una rama que está siempre continuamente en desarrollo la numeración del kernel Linux en principio no refleja nada en particular ya desde hace bastante tiempo es decir que la rama 5 y la rama 4 no difieren de manera importante sino simplemente bueno pues es una numeración que se ha buscado y que cuando el desarrollador principal que sigue siendo Linux Torval casi 30 años después sigue siendo el mismo desarrollador principal pero vamos no significa que el kernel lo desarrolle el Linux Torval lo desarrollan muchísimas personas pero sigue siendo el que lleva la organización digamos en esta jerarquía que no lo es del kernel Linux pues un poco digamos el que decide cuando se cambia de versión de rama también además registraron en su momento de forma muy acertada el dominio kernel.org un kernel es un dominio perfecto aunque se refiere al kernel Linux pues está el dominio de internet kernel.org ahí tenéis la información y os podéis descargar el desarrollo principalmente de este proyecto aunque realmente hoy en día no lo utilizamos o la mayoría de los usuarios no lo utilizamos directamente no nos lo bajamos de ahí sino que utilizamos el kernel ya compilado por la gente de la distribución que estemos utilizando bueno ya os comentaba eso realmente el éxito absolutamente descomunal que ha tenido Linux en la informática como kernel no tiene parangón porque Linux lo encontramos hoy en día desde los sistemas más pequeñitos empotrados que se utilizan en dispositivos de cualquier tipo en empresas a nivel de electrodomésticos en dispositivos de lo más variopinto hasta a los grandes computadores del mundo Linux realmente ha arrasado absolutamente hoy en día en el centro de datos la mayoría de los servidores que hoy en día se utilizan en el centro de datos tienen alguna variedad de Linux la mayoría de los servidores que ofrecen servicios en internet son alguna variedad de Linux etcétera y ya os comentaba en el tema anterior que realmente en principio solo había fracasado en el ámbito de los equipos de escritorio de los portátiles de los equipos de sobremesa pero que también además hoy en día puesto que los equipos clientes cada vez son más los móviles y las tablets pues realmente también resulta que ahí también ha triunfado gracias al éxito del sistema Android esperemos también la gente del mundo de software libre esperamos que lo antes posible tengamos también una alternativa que sea realmente libre en el mundo de los móviles que sea una alternativa hay pero digamos que sea una alternativa de uso extendido o tan extendido ojalá como Android pero que sea realmente libre porque Android no lo es bueno ya por comentaros algunas características ya específicas de lo que es realmente la compilación del kernel ya una vez pasadas estas características generales vamos a ver realmente lo que es el código fuente del kernel lo que se llama la rama vanila la rama es decir del kernel que nosotros no descargamos directamente del kernel ORG sin modificar se utiliza ese término para distinguirlo de los kernels que realmente utilizan las distribuciones porque hay en algunas ocasiones web bastante frecuente que los kernels que manejamos en las distribuciones tengan modificaciones más o menos importantes respecto a la rama vanila ¿de acuerdo? se incluyen por ejemplo otras partes que no que no desarrolla la gente del kernel ORG porque no lo considera relevante o por temas de licencia o por otros motivos y entonces realmente nosotros en general no manejamos el kernel vanila las diferencias suelen ser mínimas pero bueno hay que comentarlo entonces yo actualmente bueno pues si os descargáis de la página del kernel ORG el código fuente lo descomprimís y os va a ocupar esa cantidad de tamaño ¿no? 1,1 GB by ¿no? eso realmente no se hace digamos normalmente salvo usos muy particulares lo que hacemos es utilizar el kernel que nos facilitan las distribuciones pero en cualquier caso digamos independientemente de la distribución que estemos manejando si es cierto que los componentes del kernel se incluyen en el kernel que utilizamos de dos formas muy diferentes por un lado al tratarse de un kernel monolítico todos los elementos se van a ejecutar en el espacio de usuario pero se pueden compilar de dos formas esto es algo digamos que es una particularidad no del kernel sino del lenguaje en el que está escrito que está escrito en lenguaje C en el que yo puedo los diferentes componentes enlazarlos de manera estática es decir de manera estática significa que todos forman un solo un solo fichero binario y ese fichero binario pues lo que tengo que hacer es cargarlo en memoria cuando lo vaya a utilizar eso es la parte que se conoce como la parte enlazada estáticamente que se denomina normalmente un fichero vm linux terminado en z porque además se suele se suele comprimir ¿vale? para que ocupe un poquito menos de espacio si yo solo pudiera tener los componentes del kernel enlazados estáticamente lo que tendría es que compilar este 1,1 giga o quizás una selección de componentes de ese 1,1 giga y que me quedaría un fichero binario imaginaros de 300 megas 400 megas 500 megas que yo cargaría en memoria RAM eso hoy en día en las máquinas grandes bueno no supondría un gran problema pero en ya hemos dicho que linux se utiliza en todo tipo de máquinas y en algunas máquinas eso sería coger prácticamente toda la memoria RAM disponible incluso habría sistemas en los que simplemente no podría ejecutarse porque no tendría suficiente memoria en sistemas muy pequeñitos ¿qué se hace? pues entonces lo que se hace es intentar minimizar la parte esta que se enlaza estáticamente donde se ponen simplemente los componentes absolutamente esenciales que tienen que estar cargando memoria de manera permanente o los que la persona que configura ese kernel es decir la que selecciona qué componentes van a ir en la parte de lasa estáticamente o no decide que son los más importantes y con eso se compila ese fichero ahora lo que voy a hacer es compartir con vosotros la terminal un momentito la terminal en la que me voy a ir al directorio boot de mi máquina yo ahora mismo el kernel que estoy utilizando que lo podéis ver con este comando con uname es un kernel 5.8 es decir yo estoy utilizando un kernel muy nuevo si estamos en la última versión en la 5.9.1 yo estoy utilizando un kernel 5.8 porque por las características del hardware de esta máquina me conviene tener un kernel más nuevo para que funcionen bien determinados componentes y entonces estoy utilizando en el caso mío yo estoy utilizando Debian Buster pero estoy utilizando un kernel de Backboard es decir estoy utilizando un kernel portado de Debian Testing de Debian Bullseye y estoy utilizando ahora mismo un 5.8 de hecho es un kernel que se ha actualizado muy recientemente no sé si ayer porque yo estaba utilizando 5.7 este fichero o sea este kernel tiene en el directorio barra boot el correspondiente fichero vmlinux que si yo si yo hago un listado de todos los ficheros vmlinux que tengo instalados ahora mismo en esta máquina veis que tengo el 5.8 el 5.7 que era el que estaba utilizando si no recuerdo mal hasta ayer y luego tengo los que vienen en la versión estable es decir la versión estable de Debian la rama principal estaría utilizando un kernel 4.19 Debian Buster pero ya os digo por estas circunstancias yo me ha sido más conveniente en esta máquina concretamente utilizar 5.8 si no fuera por las peculiaridades digamos de algún dispositivo que tiene esta máquina lo normal sería que yo utilizase un 4.19 con Debian Buster y ahí veis que la parte enlazada estáticamente tiene este tamaño es decir tiene 5.5 MB del 1.1 GB de código fuente saca un binario enlazado estáticamente de 5.5 MB entenderéis que realmente se ha hecho una selección muy estricta de los componentes que van en esa parte enlazada estáticamente por ver el fichero del que se trata veis yo con el comando file le puedo preguntar a mi sistema que me diga de que veis que se trata de un fichero ejecutable un binario en formato bzimage es decir un formato que es un formato comprimido de una imagen para arrancar un sistema un kernel lino para x86 ¿vale? mi máquina es una variante de x86 concretamente tengo un procesado AMD y lo mismo serían los otros ¿no? lo que pasa que tienen pues diferentes componentes es decir por ejemplo el 419 el último que hay una diferencia de tamaño bueno pues no es no es poca diferencia de tamaño entre un 5.1 y 5.5 MB ¿de acuerdo? en los que se ha incluido evidentemente en este más parte enlazada estáticamente vuelvo a la presentación ¿de acuerdo? y luego además también además de la de los componentes que se enlazan estáticamente existen otros componentes que se compilan con enlace dinámico que se quedan como fichero objeto de C ¿de acuerdo? lo que pasa que en lugar de dejar la extensión .o habitual de los ficheros objeto en C se le pone el punto KO pero simplemente para indicar que son ficheros objeto de kernel ¿vale? esto significa kernel object esta extensión y esos módulos esos componentes que se compilan con enlace dinámico se cargan a demanda es decir que una vez que está cargado la parte enlazada estáticamente yo puedo cargar los módulos a demanda una vez que tengo realmente además requiero tener el sistema de ficheros donde están esos módulos montados ¿vale? eso es importante ese detalle porque ese detalle obliga a hacer una cosa peculiar en el arranque ¿no? ¿dónde están estos módulos? pues volvemos a la terminal y así como hemos enseñado antes que la parte enlazada estáticamente está en el directorio boot la parte de los módulos está en el directorio barra list barra modules si vemos aquí tenemos los mismos directorios de los mismos módulos que perdón de los mismos kernels que tenemos instalados en esta máquina y ahí tenemos una serie de directorios el principal el kernel y luego dentro de él pues está por ejemplo el directorio principal es el directorio driver en cuanto a contenido ¿no? en cuanto a número de elementos y bueno ¿cuántos módulos tendré yo aquí disponibles? porque si tengo 5,5 MB pues vamos a ver cuánto ocuparía todo esto es decir yo tengo aquí 269 MB es decir que evidentemente la parte grande de componentes compilados está en los módulos entonces la gente que ha compilado este kernel concretamente yo estoy utilizando uno de Debian pues el agente del equipo de desarrolladores Debian del kernel pues han decidido poner esta cantidad de componentes como módulos y otros elementos pues enlazados estáticamente en el fichero VMLinux también es decir cuando se configura un kernel para compilarlo realmente hay tres opciones en cada componente una es incluirlo en la parte enlazada estáticamente que son normalmente los componentes esenciales o deberían ir ahí los componentes esenciales la otra opción es incluirlo como módulo entonces finalmente terminaría con un fichero objeto aquí en este directorio y la tercera es no incluirlo es decir yo determinados componentes puedo decidir no incluirlo ¿qué ocurriría si yo necesito un módulo del kernel que los desarrolladores del kernel que yo estoy utilizando han decidido no incluirlo como módulo y tampoco está incluido la parte de la satácticamente pues no me quedaría más remedio que compilar ese módulo yo por mi cuenta porque mientras ese módulo no esté aquí no voy a poder utilizarlo no puedo utilizarlo directamente del código fuente necesita estar compilado eso es algo realmente excepcional sobre todo en las máquinas que manejamos nosotros nos tendríamos que ir a situaciones muy específicas o con hardware muy 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 concreto para encontrarnos esa circunstancia en muy rara ocasión me lo he encontrado yo ¿de acuerdo? también evidentemente eso dependerá digamos del mundillo en el que os vaya ya a dedicar los próximos años pero es excepcional realmente el tener que hacer eso hoy en día cuando estamos hablando de x86 ¿vale? en otras arquitecturas en otras situaciones la cosa puede cambiar bastante normalmente además estos kernels genéricos que se utilizan en las distribuciones principales lo que se hace es que se suele incluir como enlace dinámico o sea como módulo prácticamente todo lo que se puede ¿no? todo lo que se considera que puede hacer que pueda hacerse pueda hacer falta ¿no? entonces tenemos por un lado una parte muy pequeñita enlazada estáticamente y tenemos una parte muy grande con enlace dinámico que son los módulos también podéis ver por encontrar el número de módulos que tenemos ahí simplemente yo ahí lo que podría hacer con con este comando no sé si la forma más fácil de hacerla pues lo que mostraría filtrando algo así más o menos no sé si es totalmente exacto pero bueno básicamente si por tener una estimación del número de módulos que tengo yo ahí compilado compilado dinámicamente pues tengo como 3600 módulos disponibles evidentemente mi máquina no está cargando memoria 3600 módulos mi máquina simplemente lo que el sistema operativo que se está ejecutando mi máquina tiene cargado unos cuantos módulos de eso pero es de ahí desde ese directorio que tiene que estar montado previamente lógicamente para poder para poder cogerlo donde se cargan los módulos a memoria cuando sea necesario volvemos a la presentación y entonces ¿qué ocurre? ¿vale? pues cuando el sistema arranca cuando mi sistema mi máquina arranca sabéis que se utiliza un gestor de arranque no es imprescindible pero se suele utilizar un gestor de arranque ¿no? es decir para poder utilizar para tener digamos para ser más versátil el arranque ¿no? hoy en día todo el mundo utilizamos gestores de arranque casi en todas las circunstancias ¿no? en particular los equipos de sobremesa o los portátiles o los servidores ¿no? entonces utilizamos un gestor de arranque el gestor de arranque que yo voy a enseñaros por ejemplo es group es decir group es el uno de los voy a compartir de nuevo con vosotros la terminal group lo que hace es que si nos vamos también precisamente está en el directorio barra boot ¿vale? no está bueno realmente está en el sector de arranque ¿vale? es decir cuando nosotros hacemos un group install lo que hacemos es que pasamos group al sector de arranque para que cuando la máquina arranque precisamente lo que cargue sea group y eso es lo que nos aparece a nosotros en nuestra máquina de arranque lo que pasa es que aquí lo que sí existe es el reflejo digamos de lo que hay en el sector de arranque si yo cojo y abro este fichero group.cfg y busco por ejemplo 5.8 que es el kernel que yo estoy utilizando aquí lo que me aparece es el el mismo la misma opción que yo tengo en el arranque de mi máquina es decir esto en el formato de group evidentemente lo que hace es que utiliza una serie de componentes que carga un group ¿vale? y pues no entres más detalles ¿vale? porque ahora mismo si no nos iríamos mucho en un determinado momento le pasa un comando que es linux y le dice el directorio ¿vale? el barra boot vm linux y le dice que lo busque en este caso yo lo tengo en un volumen lógico que le dice que cargue el group el vm linux que está en ese directorio y con eso lo que se hace es que el group digamos ya terminaría lo que tiene que hacer es decir el group lo que me permite básicamente dar el paso desde el sector de arranque a diferentes opciones de arranque a pasarle diferentes kernels o a pasarle kernels que están ubicados en diferentes sitios independientemente digamos de donde de donde pueda estar en este caso está en un volumen lógico y yo diciéndole donde está el volumen lógico en este caso concreto además el hecho de que sea un volumen lógico es porque group tiene soporte ya para volúmenes lógicos antiguamente no lo tenía y por eso puedo ponerlo aquí si no tendría que ponerlo en una partición y le doy la dirección ¿qué hace? pues carga carga el kernel en memoria y en principio group terminaría y a partir de ahí sería el kernel el que tomaría el mando el control y sería el kernel el que ejecutaría una serie de procesos para ir arrancando el sistema ¿qué ocurre si hiciese eso? si yo hiciese eso y group no hiciese nada más ¿vale? el problema es que si necesitara para el arranque del sistema antes de tener el directorio barra lib módules montado si necesitase algo no podría tirar de ningún módulo del kernel puesto que todavía no está montado ¿vale? como no tengo montado eso y en particular uno de los de los componentes que se suele poner como módulo puede ser por ejemplo el soporte del EVM puede ser el soporte del sistema de ficheros que yo estoy utilizando puede ser otros muchos porque para que lo entendáis estos son soportes de group estos no son soportes del kernel Dino ¿de acuerdo? de hecho yo particularmente estoy utilizando sistema de ficheros XFS montado sobre un volumen lógico eso está en los módulos de barra lib barra módules que cuando yo cargo el kernel no está disponible y entonces a mí me daría un kernel panic porque mi kernel no sería capaz de montarse puesto que el sistema de ficheros no está disponible para esa circunstancia habría dos soluciones que es lo que os planteo aquí en la presentación ¿qué dos soluciones habría? pues la solución sería aumentar el tamaño del fichero ejecutable es decir aumentar los componentes que están enlazados estáticamente pasando por ejemplo el EVM el XFS y todo el resto de componentes que me hicieran falta a mí pero no solo a mí sino en el caso de un núcleo genérico como el que yo estoy manejando pues a todas las opciones de todos los servidores todos los equipos de sobremesa genéricos que pudiera haber por ahí que son muchos en el caso de X86 son muchos y entonces ¿qué ocurriría con mi parte enlazada estáticamente? que crecería 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 no tendría por ejemplo solo el sistema de fichero XFS sino que tendría que incluir también V3 tendría que incluir XT3 XT4 y cualquier otro sistema de fichero que hubiese manejado una persona tendría que manejar el EVM tendría que manejar RAID Software tendría que manejar un montón de opciones y muchas más es decir que realmente lo que haríamos es que esta parte enlazada estáticamente para poder que el kernel fuera capaz de arrancar realmente mi sistema tendría que ser mucho más grande que esos 5,5 megas que tiene ¿qué se hace? y es algo que se hace de un poco peculiar y además esto cuando lo explico siempre todos los años le cuesta entender a la gente en el curso se crea una solución que es montar un sistema de fichero de arranque ¿vale? que es un initramfs ¿de acuerdo? o un initrd que son muy similares aunque no sean exactamente lo mismo ¿de acuerdo? que lo que hace es que monta temporalmente una serie de componentes en RAM pero que una vez que ya he montado el sistema de fichero donde están los módulos lo puedo eliminar para digamos para que lo entendáis en el arranque tengo monto la parte que está enlazada estáticamente que permanece en memoria de manera permanente monto este initramfilesystem en el que tengo los componentes adicionales el initram es más grande que la parte enlazada estáticamente pero una vez que ya puedo montar el sistema de fichero o el sistema donde están los módulos de manera concreta el initramfs lo puedo desmontar y me olvido de él y ya no estoy gastando esa memoria especialmente porque ese initramfs tiene que ser también genérico es decir que cuando se crea un núcleo cuando se compila un núcleo y vamos a compartir de nuevo el terminal cuando se compila un núcleo en este fichero boot existe siempre para cada kernel para cada para cada parte enlazada estáticamente existe un fichero initrd vale ya os digo initramfilesystem initrd son para nosotros equivalentes de acuerdo que es bastante más grande pero también sigue siendo un pequeño comparado con el espacio que ocupan todos los módulos donde aquí hay una selección de módulos vale hay otras cosas pero principalmente lo que hay es una selección de módulos de hecho yo incluso podría ocurrir y esto es menos menos esto si ocurre en algunas determinadas ocasiones tengo que construir un initrd específico para el hardware que yo tengo vale en el que tengo que incluir módulos que normalmente no vienen incluidos es decir que realmente digamos para que lo entendáis el soporte de amplio espectro de hardware suficiente para poder arrancar se consigue con la combinación de la parte enlazada estáticamente del vmlinu y del que se monta temporalmente y se utiliza para componentes adicionales el initrd luego una vez que ya se monta el sistema de fichero array el initrd se libera de memoria porque ya no es necesario y se cargan los módulos desde el directorio el initmodule a demanda es decir que por ejemplo el soporte para XFS está temporalmente proporcionado por initrd y luego ya directamente proporcionado por el módulo que pudiera estar directamente en el directorio el initmodule ¿de acuerdo? claro además también bueno por comentaros en el caso digamos de las distribuciones de uso general en el sistema X86 daros cuenta de un componente muy importante del kernel que son los controladores de los dispositivos es una parte esencial que es enorme es decir enorme la variedad tan grande que puede haber de dispositivos en X86 en PCs no ocurre así en otros tipos de ordenadores es decir hay ordenadores cuando yo estoy manejando por ejemplo una Ultra Spark el hardware es muchísimo más limitado porque la proporciona el fabricante que hace la máquina o si yo estuviera bueno en otros casos y yo digo si nos vamos a un mainframe de IBM el hardware es el que es entonces este tipo de circunstancias a lo mejor son mucho menos necesarias pero en X86 que además es la arquitectura más extendida esto bueno pues existe todo tipo digamos de componentes de tipos de controladores de disco de tarjetas de gráficas etcétera etcétera entonces evidentemente hace que que haya una enorme cantidad de módulos y que además que en un determinado momento dado nos dé un poco de ruido esto del In-Ram File System y luego bueno pues evidentemente yo tengo la opción de si la solución genérica que me proporciona mi distribución no es válida pues no me pasa absolutamente nada es decir cuando ya nos vamos a a a a a a una situación como la vuestra en la que sois técnicos y vais en control del tema bueno pues si es necesario se compila el módulo y se compila el kernel si hace falta lo dejamos yo creo que aquí y vamos a en otro en otro vídeo a explicaros el el uso ya de los de los de los módulos del kernel no ¡Gracias!